¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer unas calabacitas con queso bien caldosas y calientitas, ideales para calentarse los huesitos con este frío y perfectas para la semana que entra, que empieza la cuaresma. Quédense conmigo y los invito a cocinar. Para esta receta estoy usando 3 cuartos de kilo de calabacita larga, a las cuales ya les removí los extremos y además las corté en cubos de aproximadamente un centímetro. Media cebolla picada finamente, dos elotes, los cuales tenemos que desgranar. Vamos a usar también 5 jitomates, 3 de ellos los vamos a cortar en trozos y los otros dos los vamos a usar para hacer una salsa con un chile serrano, un pedacito de cebolla, dos dientes de ajo y para darle más sabor, un poco de orégano, un manojito de cilantro y sal. Y para llevarlas a otro nivel de sabor, queso panela o fresco cortado en cubitos. Y tanto el chile como los jitomates los tenemos que hervir hasta que queden suaves, tardarán aproximadamente 8 minutos. En el vaso de la licuadora agregamos un poco del agua de la cocción de los jitomates para empezar a licuar los ajos, la cebolla, el chile y el orégano. Una vez que quedan bien licuados, agregamos los jitomates y los licuamos también. Y cuando está lista la salsa, la reservamos. Y ahora que ya tenemos los ingredientes listos, vámonos a la estufa. En un sartén con un poco de aceite caliente, comenzamos por freír la cebolla picada y los granitos de elote. Cinco minutos después, a lumbre media cuando la cebolla ya se acitronó, añadimos el jitomate picado. Y tantita sal para que empiece a desprender su jugo. Han transcurrido cinco minutos y el jitomate ya empieza a cocerse. Agregamos entonces la salsa que acabamos de preparar. Sazonamos con sal y dejamos que los sabores se integren. Seis minutos después, es hora de incorporar las calabacitas. El resto de la sal, revolvemos. Bajamos la lumbre y cubrimos. Los veo en un rato. Quince minutos después, a lumbre media baja, las calabacitas están casi cocidas. Aromatizamos con un toquecito de cilantro. Y añadimos los cubitos de queso. Cubrimos y dejamos que las calabacitas terminen de cocerse y el queso se suavice. Cinco minutos después, las calabacitas ya están cocidas y al dente. Apagamos la lumbre y dejamos que ambos el queso y las calabacitas terminen de suavizarse por completo. Y después de diez minutos, las calabacitas están enteras y perfectamente cocidas. Y el queso está bien suavecito. Y están listas para servirse. Y a nosotros nos gusta mucho acompañarlas con arroz, ya sea rojo o blanco. Rebanadas de aguacate. Y no podían faltar sus tortillas de maíz, calientitas, recién hechas. No. ¿No vas a venir a despedirte? Sí, sí, es que estoy. Me iba a hacer un super taco de calabacitas con chucharón, pero no lo encuentro. Creo que me lo escondiste, ¿verdad? Lo se desgancha, ahora. A buscar. Ya me lo escondiste. ¡Feliz fin de semana y nos vemos el martes! ¡Buen provecho!